¡Hola Artistics! Bienvenidos nuevamente a mi canal, ¿cómo están? ¿Qué tal han ido sus días de cuarentena? Yo pues he aprovechado este tiempo para dedicarme a lo que más me gusta, que es dibujar. Y por toda la situación que estamos pasando, me animé a realizar un dibujo creativo, en el cual utilicé distintas imágenes de referencia para crear una sola. Claro, modificando algunas cosas para hacer un dibujo propio. Y es que con este video estaré iniciando una nueva sección en el canal, en la cual estaré haciendo dibujos creativos. Y bueno, ¡vamos con el video! Para este dibujo voy a utilizar los colores verde claro y verde oscuro, además de algunos lápices de grafito. Como es costumbre, voy a hacer un margen de 2 centímetros por cada lado. ¿Recuerdan cuando les dije que el dibujo iba a ser propio mío? Pues para esto utilicé varias imágenes de referencia para hacer una sola. Como pueden ver, en el primer dibujo que estaré haciendo de esta especie de collage, estoy dibujando a un adulto con su hijo, que esto simboliza la protección del padre o la madre hacia su hijo. Y pues para el coloreado de este dibujo me inspiré en aquel coloreado que hice en el dibujo de Oglas que les había mostrado un tiempo atrás, que lo tengo al lado de mis dibujos. Debido a estos colores le he decidido poner a este dibujo la dama de verde. Y ustedes se preguntarán que por qué se llama así. Y bueno, esto es... Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Para este segundo dibujo quise realizar un dibujo inspirado en los tres que utiliza la gente o los médicos que tratan en su mayoría con la gente con este tipo de enfermedad. Y pues el significado de esta imagen es la protección o la prevención que nosotros debemos tomar. De igual manera, quiero que este dibujo haga honor a Ecuador, que es un país donde últimamente ha habido un exceso de muertes. Entonces, pues este dibujo también está inspirado en ello. Luego, para el tercer dibujo, quise realizar a una mujer que, como pueden observar, su expresión es como si estuviera llorando. Esto simboliza el pánico de algunas personas ante dicha enfermedad. Y pues como ven, los colores de aquí en adelante ya el grafito lo trabaja un poco más oscuro. Y ya pues las siguientes personas que voy a dibujar. Digamos que son personas de relleno, son personas simplemente tomando prevención. Me está gustando bastante hacer este dibujo grafito. Yo diría que el problema es que con el paso del tiempo el grafito se va perdiendo o se va mezclando con otros colores. Entonces, le tengo que pasar varias manos o varias capas de color. Como estoy usando un color blanco para mezclar el grafito para que quede mucho mejor, yo les recomiendo tener siempre un pañuelo a la mano para que puedan ir limpiando el lápiz. Porque un error que me acabo de pasar fue que pase el lápiz sucio encima de algo para mezclarlo. Y lo que hice fue mancharlo. Y ya como último personaje quise realizar al famoso Dr. Wong Lee. Es una lástima que a pesar de ser una de las primeras personas, por no decir la primera, en brindarnos la información sobre este virus, esta persona falleció meses después a causa de esta enfermedad. Y pues en este dibujo lo decidí hacer como si fuese el protagonista de este cuadro. Nada, mire, yo estaba aquí dibujando y por tener un vaso de agua ahí que casi siempre tengo, me cayó agua ahí. Y claro está, no podía olvidarme de hacer un dibujo del virus, el cual lo quise poner en el centro para que se viera más llamativo. Y ya en el fondo de este dibujo quise hacer como los países más afectados o en los cuales se han dado más casos de infectados. Y ya pues una vez que terminé, decidí hacerle el margen con este marcador verde oscuro que están viendo. Y ya así quedé sucio después de terminar el dibujo. Importante lavarse las manos. ¡Suscríbete al canal! Y bueno Artistics, espero que este video les haya gustado tanto como a mí. Me gustó hacerlo para ustedes. Y si es así, les pido que les regalen un gran like a este video. Eso me va a motivar a subir mucho más contenido. Y también que lo compartan por sus redes sociales para que el canal se vaya expandiendo poco a poco. Bueno Artistics, recuerden lavárselas. Y también recuerden usar el Y bueno, yo me despido sin más que agregar. Yo soy Alexi Aspe y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!